Cantas tú, pero yo... Me sigues. Yo canto. Sí, yo... ¿Cómo se dice? Dance. I dance. Bailás. Sí, yo bailo, yo bailo. En Argentina nací... En Argentina nací... Tierra de Diego y Lionel... Tierra de Diego y Lionel... De los pibes de Malvinas... De los pibes de Malvinas... Que jamás olvidaré... Que jamás olvidaré... No te lo puedo explicar... No te lo puedo explicar... Porque no vas a entender... Porque no vas a entender... Las finales que perdimos... Las finales que perdimos... Tantos años las lloré... Tantos años las lloré... Pero eso se terminó... Pero eso se terminó... Porque en el Maracaná... Porque en el Maracaná... La final con los brazucas... La final con los brazucas... La volvió a ganar, papá... La volvió a ganar, papá... ¿Y ahora cómo sigue? Muchachos... Ahora... No volvemos a ilusionar... Ven a ganar en la tercera... Quiero ser... Campeón mundial... Ok, basta... ¡Dígame al Diego! Ven a ganar en el cielo... No te puede mover... Sí... Lionel... Ok... No puede tener tan buena onda. A mí viene él y en serio me dice... Es el número uno del mundo.